El pasado sábado 11 de junio se realizó en la plaza principal de Sunzón un bazar de compra local, alimentos, artesanías, entre otros productos se ofrecieron en este. Además del bazar, se estuvo ofreciendo por parte de diferentes entidades asesoría a emprendedores del municipio para acceder a créditos y fortalecer las unidades productivas. La idea de hoy es como dar a conocer varios de los productos que tenemos, tenemos emprendimientos en todo, tenemos artesanías, tenemos gastronomía, tenemos productos transformados, tenemos plantas, parte de vivero, tenemos servicios, entonces yo creo que la invitación es que acompañemos la compra local y que fortalezcamos desde la casa como lo que tenemos y ya como nos podemos proyectar hacia la región y a nivel nacional también. Nosotros tenemos una estrategia desde la Secretaría de Productividad y Competitividad que se llama Arriba Antioquia y Arriba Antioquia lo que busca es acompañar a los municipios en bazar de compra local porque es una iniciativa, uno, para el tema de visibilizar a los emprendedores, dos, traer toda la oferta que tenemos desde la Secretaría y tres, pues conjuntamente estar con el banco de la gente, entonces es una estrategia para traer toda la oferta y acompañar a los emprendedores que para nosotros es muy importante, uno, conocerlos, dos, poder contarles de la oferta y tres, pues obviamente dejarlos en nuestras bases de datos. Muy importante la actividad que estamos desarrollando hoy en el municipio de Sonsón con los auspicios del municipio de Sonsón en asocio con nosotros, la gobernación de Antioquia con nuestra oferta institucional. Lo que se trata el día de hoy es visibilizar nuestros emprendedores, nuestras pequeñas unidades de negocio de los cuales nuestros ciudadanos tienen un sueño de autonomía económica. Y nosotros, como banco de la gente, entramos ahí a financiar con crédito, a bajas tasas, sin condiciones de fomento, ese sueño de negocio que no se quede trunco, que no sea frustrante, sino que llegue a concretarse y un cierre financiero efectivo para que la gente tenga una autonomía económica. Esta feria organizada por la gobernación de Antioquia y el municipio de Sonsón busca además de visibilizar a los emprendedores locales, brindarles apoyo para que se recuperen luego de la cuarentena por COVID-19. Bueno, la pandemia nos dejó una oportunidad. Yo no digo que la pandemia nos dejó una oportunidad y es porque nacieron muchos emprendimientos. Y nacieron emprendimientos de subsistencia. Nosotros con el municipio de Sonsón hemos venido trabajando muy articuladamente en Capital Semilla, que vamos a lanzar desde la Secretaría de Productividad y Competitividad, Antójate de Antioquia e Invima, para ayudar y apalancar a estos emprendedores y empresarios, porque unos son programas de fomento y otros de fortalecimiento empresarial. Entonces, lo que queremos, y ahí venimos trabajando con el municipio, porque el municipio es un aliado importante para nosotros, porque nos ayuda con las convocatorias, nos ayuda a identificar a esos emprendedores y empresarios. De verdad que estuvimos recorriendo ahora las 45 unidades de negocio representativas, no son solamente 45, son más, pero vemos a la gente muy inquieta y mucho más dinámicos de antes de la pandemia. Es decir, la gente recuperó la inquietud, recuperó el ímpetu y recuperó las ganas de vivir dignamente y de fortalecer la economía y el bienestar de este municipio. Para los emprendedores y las entidades que se vincularon, estos espacios son muy importantes, ya que por medio de ellos se dan a conocer y sus negocios se fortalecen. Pues porque, imagínense, si no salimos a estas feriecitas, no nos damos a conocer. En estas ferias es donde nosotros hacemos los contactos con otras personas. Puede que no vendamos todas las cosas en estas ferias, ¿cierto? Porque las personas de nuestro municipio son a veces muy dadas, pero a salir como a ver, por ejemplo, las personas que vienen de afuera. Pues yo les invito a que salgan y que nos conozcan y que miren que nosotros hacemos cosas que pueden ser utilizadas para regalar a otras personas. Son detalles económicos, son detalles útiles. Y estas ferias son muy importantes porque, aunque no vendamos todo, nos vamos a conocer. Hacemos contactos con otras personas, personas que después nos pueden llamar a requerir nuestros servicios y nuestros productos. Son muy importantes estas ferias. O sea, si no se hacen estas ferias, los emprendedores no nos vamos a conocer. Bueno, nosotros con Capital Semilla invitamos, y pues para eso es el programa, para invitar a todos los emprendedores que tienen una idea de negocio. A que arranquen, a que no les dé miedo, no les dé temor. Nosotros desde la Gobernación de Antioquia y específicamente con la Alcaldía y la Secretaría, por eso venimos hoy con el Banco de la Gente, para ayudarlos a apalancar, para acompañarlos. Nosotros tenemos procesos de formación, de acompañamiento. Hoy como Secretaría venimos a eso, a acompañar, a decirles, nosotros los acompañamos en procesos de formación, en accesibilidad de créditos y obviamente en todos los programas que tenemos desde la Secretaría.